Hasta el sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra hay que ir Devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven castiga un recontur de Zeus más 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 Gracias.